O me dicen así, así mira, ven y te muestro, así, así, hola, o me dicen, hola Lari, o me dicen hola, o me abrazan y ponen así el brazo, y no lo quitan más. En segundo lugar, ok, yo mi mano no la voy a conducir en ningún lado, hasta donde tú la conduzcas, toma mi mano, conduce a donde tú quieras, por favor. Entonces, estábamos en esto, y hace poco tuve una meditación, y tuve un momento similar así, pero con la que ahora es mi universo, y ahora vienes tú, y me haces esto, ¿me puedes explicar por qué? Dios, ¿por qué? ¿Yo por qué? ¿Por qué Dios? Porque tus manos son santas. ¿Por qué no? ¿En serio? Sí.